Confía López Obrador en que habrá un cambio de parecer en el fiscal de Tamaulipas, Irvin Barrios. Este último, señalado por seguir actuando en defensa del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Y son prácticamente inamovibles, son intocables. Dicen que hasta las piedras cambian de modo de parecer. Adelantan que habría más restos humanos en Reynosa, así lo dijo el vocero de seguridad Jorge Cuellar, en referencia a la búsqueda que actualmente realizan colectivos en la colonia Hacienda Las Fuentes 4. Va a seguir habiendo hallados, porque se están trabajando los grupos ciudadanos. Cumplen siete días sin agua y deciden bloquear calles. Habitantes del ejido río Tamiagua, en Altamira, interrumpieron por tres horas la circulación en la carretera federal Tampico-Mante. Fue el alcalde Armando Martínez quien logró destrabar la situación. Estamos afectando a terceros. Vamos a resolver, pero yo me quedo con ustedes. Denuncian presunta negligencia en hospital del IMSS en Ciudad Madero. Tras ser atendida por un parto, Carla Esmeralda, de 27 años, ya no pudo mover el pie derecho hasta la zona de La Pantorrilla. Nos preocupa el hecho de que sea algo más grave y como nos están dando largas, y esa es una situación que no puede esperar mucho tiempo, porque mientras uno espera más se agrada. Mujeres detenidas en cruce internacional de Nuevo Laredo con tres niños. La ciudadana estadounidense intentó ingresarlos a su país con documentos legales, pero que no correspondían a ellos. Ahora es acusada de violar la ley de inmigración. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.